El muchacho Santiago Mondragón que firmó ayer contrato con el primer equipo del Deportivo Cali él es arquero, vamos a conocer un poquito más la historia de este joven arquero Santiago Mondragón Santiago, bienvenido al Supercombo del Deporte, ¿cómo estás? Ah, pero no tiene el... Ahí, ahí sí ahí te escuchamos, sí, ¿cómo te va? Excelente, muy bien ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios Un pelado, ¿qué edad tenés? 16 años Ah, 16 años ¿y firmaste ya como profesional o cómo es la cosa? Sí señor, contento profesional ¿y usted de dónde, Santiago? De Cali Ah, es caleño Sí señor ¿tiene que ver con Farid Camilo Mondragón o no? Nada, absolutamente nada no señor ¿el apellido y la calidad o qué? Sí señor y justamente arquero del Cali también coincidencias ¿y tu talla cuál es? Un 88 ¡Ópale! Un 88 y vas a crecer más 95 va a llegar por allá 95 ¿no? Más o menos 95 Sí señor ¿pero más Mondragón o más Córdoba? Ambos, ambos son muy buenos No, pero en tu estilo ¿en tu estilo? Mi estilo, yo voy más con Córdoba Más con Córdoba Bueno, ¿y cómo fue el acercamiento con el Cali? ¿Cómo llegaste al Cali? ¿Cómo es la cosa? Bueno, este proceso viene hace casi cuatro meses y ya el día de ayer y ya el día de ayer se pudo concretar el contrato fue un proceso muy lindo, duro, pero al final feliz y contento por estar en el club de mis amores y del cual soy hincha desde muy niño Ajá ¿Estás actualmente trabajando? ¿Quién es tu preparador de arquero? ¿Rayo o qué? Sí señor Jorge Rayo y Edito Albach Jorge Rayo Santiago Mondragón vamos a saber seguramente muy rápido de él en el fútbol profesional solo 16 años y ya el Cali lo ficha lo que quiere decir que le han visto muy buenas condiciones y bueno Bueno, por lo menos talla sí tiene ¿Y qué torneos ha atajado? ¿Qué torneos ha atajado? Me imagino que en categorías menores Bueno, yo he tenido en menores dos torneos internacionales uno en Brasil y otro en México también tuve un torneo internacional con la selección Valle Sub-13 en Paraguay el torneo con Nuevo La Evolución y con las inferiores de juego la Copa Telepacífico con la Sub-20 y el torneo nacional con la Liga de Cucana en la Sub-17 ¿Quién te vio? ¿Quién te pidió? No, de hecho yo soy canterano del Cali estoy desde los 12 años en el Cali yo estaba en Atlas E.P. desde los 7 años y yo hice a los 12 apruebas con el profe Jorge Rayo y gracias a Dios quedé en la cantera ¿Y ahora quién lo invitó a subir al primer equipo? ¿Cómo se dio ese paso? Pues hasta ahora está el contrato sinceramente ya esta semana se va a hablar más como de ese proceso pero sí, estamos en eso Bueno, vamos a hablar del primer equipo y de el arquero o los arqueros que tiene el Deportivo Cali ¿Atajas como Guruseaga o como Rodríguez? Yo soy más del estilo de Guruseaga Uy Por la talla, sí Puede ser, por la talla ¿Pero por qué? Sobrio Técnicamente danos una explicación porque me gusta esa respuesta El argumento con eso Por lo sobrio, siento que él es un portero muy serio al igual que Alejo, pero digamos que yo me veo más reflejado en el porte que él tiene Alejandro puede ser muy atajador, ¿cierto? Exacto Más volador, ¿qué otra cosa? Sí señor, él es muy ágil, muy buen portero Dicen que los arqueros que se estiran poco, que casi no se estiran son los más técnicos y los que mejor se saben posicionar Claro, ubicación en el arco La ubicación en el arco Por ejemplo, en Colombia y América lo tuvo Neto, Neto Volpi Casi no se estiraba porque él se sabía ubicar en su portería Vea pues ¿Cómo te va en el fútbol aéreo? Porque ese es un dolor de cabeza casi para todos los arqueros, ¿no? Muy bien, me va muy bien, es igual como el juego con los pies que ahora se pide mucho en el fútbol Ah, qué bueno Eso, no juegas como arquero y diez más, sino que juegas para completar un once Así es, somos tanto el inicio como un sencillo pase de gol Pero eso lo tiene por naturaleza o lo fueron inculcando sus entrenadores, esas características de ir abajo Eso fue trabajo, puro trabajo Desde muy niño con el profe Jorge Rayo Digamos que cada día juego con los pies Como esa distribución en el campo y todo eso me ha permitido ya estar a tener esa habilidad muy marcada ¿Y te pasó como siempre nos pasó a muchos o les pasó a muchos? Aquí tenemos un ejemplo de los Adita que como no jugaba fútbol bien lo pusieron de arquero De hecho sí, yo comencé siendo delantero Pero pues como yo iba chocado porque pues siempre he sido muy, muy alto Entonces los golpes dijeron, no, ¿sabe qué, Mondragón? Vaya al arco y ya usted ahí se queda Y ya ahí comencé y me quedó gustando Santiago, ¿y otro deporte que practiques? Otro deporte, practicaba natación y me gusta mucho actualmente practicar voleibol también Voleibol, claro, claro Es un deporte que ayuda muchísimo al fútbol, el timing, por ejemplo, como tú hablas para cortar un centro Lo mismo, entonces no va a bloquear todo esto al fútbol ¿Le gusta la malla? ¿Le gusta bloquear o clavar? Clavar, claro, por la altura Oiga, Santiago, ¿terminaste ya bachillerato o apenas estás terminando? ¿Cómo está la cosa ahí? No, yo ahora estoy en el grado décimo Ah, estás en el décimo ¿De qué barrio sos aquí en Cali? Pance Ah, en Pance, vivís en Pance O sea, que haya firmado contrato profesional no quiere decir que ya se vincula al equipo profesional Lo aseguran, sí, para disponer de él Pero pues ahora lo empezarán a hablar y si a Hernán Torres le llaman la atención lo puede hacer Con tanta escasez, salvo Rodríguez, recientemente, para el arco del Deportivo Cali Es bueno ir viendo también Que hay detrás, que hay debajo, cierto, que hay en la cantera Porque el Cali históricamente se caracterizó por sacar muy buenos arqueros Y arqueros de esa talla Muy seguramente va a entrenar con el equipo de primera Pero cuando lo requieran los torneos menores, pues seguramente va a atajar Porque eso le da también competencia, ¿verdad? Sí, señor, así es ¿Y derechos deportivos del Cali? ¿O tienes algún representante? ¿Nada de eso? Yo ahora estoy representado por Wasserman, pero la verdad, digamos que desconozco esas cláusulas Todo eso es con mi padre Bueno, Santiago Mondragón Este es el nombre que comienza a sonar El futuro del arco del Cali A partir de hoy y que seguramente muy pronto lo vamos a ver en primera edición Muy amable por estar en el Supercombo del Deportivo Habla muy bien Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Que estén muy bien